¡Suscríbete al canal! ¡Para Milán! ¡Pocoyo! ¡Todos para uno! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! Y bien, ¿qué vas a hacer hoy, Pocoyo? ¡Jugar! ¡Jugar! ¡Qué excelente idea! ¿Y con quién jugarás, Pocoyo? ¡Amigas! ¡Amigos! ¡Por supuesto! ¡Qué pregunta tan simple! ¿Qué? ¡Yo lo escucho también, Pocoyo! ¡Creo que viene de arriba! ¿Alguien puede decir quién está en esa nube? ¡Pájaro bebé! ¿Es pájaro bebé? ¡Sí! ¡Es pájaro bebé! ¡Parece que se divierte mucho! ¿Qué pájaro bebé? ¿Qué dices? ¿Te gustaría que Pocoyo jugara allá arriba contigo? ¡Pero Pocoyo no puede volar! Creo que pájaro bebé quiere que intentes volar, Pocoyo No es para enfadarse, Pocoyo ¡Fue un buen intento! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Sí! ¡Suena como pato! ¡Jugar! ¡Vaya! ¡Míralo! ¡Eli! 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 ¿Qué es ese ruido? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo quién hace ese ruido? ¡Es Lula! ¡Lula! Sí, es Lula Ahora, hay alguien con quien puedes jugar ¡Oh, cielo! Esto se pone muy difícil ¡Oh! Pobre Pocoyo, parece que no puede jugar con sus amigos ¡Pobre Pocoyo, parece que no puede jugar con sus amigos! Por fin, alguien con quien puedes jugar, Oruga ¡Ups! ¡Oh, Pocoyo! Algunas veces tus amigos hacen cosas que tú no puedes Pero lo bueno acerca de los verdaderos amigos es que siempre encuentran una forma para que te unas a ellos Esto es raro ¡Pareces flotar, Pocoyo! ¿Cómo puede ser? ¡Oh, ya veo! ¡Hurra por los amigos! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Hurra por Pocoyo! 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 Gracias por ver el video